Ok, tu regalo va a ser llevarme al sol, ¿te parece? ¿Cómo que llevarte al sol? Sí ¿Y cómo te llevo al sol? Y quieres llegar al sol Bueno, entonces pues salta Pero llévame ¿Pero cómo te llevo? No sé Pero Nina, no me pidas imposibles ¿Cómo que imposibles? ¿Por qué imposibles? No me quieres llevar al sol Hola, soy Lina Estamos otra vez en Roblox Hoy les traigo un nuevo juego al canal Y hoy es muy especial Porque el 18 de marzo Es mi cumpleaños ¡Cumpleaños! ¡Feliz que los cumpla! Feli, no sé cómo decirte cumpleaños feliz Porque en la España y en Latinoamérica hay diferentes Pero felicidades Te voy a tirar de la sol ¡Gracias! No, no me tire ¡Au! Me la está tirando en la vida real Chicos, quiero que dejen muchos, muchos, muchos likes Por mi cumpleaños Y también si no están suscritos Que se suscriban tanto a mi canal como al de Dani Y Dani Dime Vamos a hacer una cosa Toma, toma Te voy a dar un regalito ¿Vas a dar un regalo de cumpleaños? Sí Quiero, 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 quiero ¿Dónde? Para, 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 para A ver, no Es que acá ya estoy preparando todo para la fiesta ¿Entendés? Ya tengo mi super globo que dice ¡Feliz cumpleaños! Toma, te voy a dar tres super pets Que te van a hacer ¿Vas a regalar mascotas? Sí, ¿por qué no? A ver A ver, sé que es un regalo típico mío, pero bueno Tenemos a Pujín acá, mollando al lado Es como, te voy a regalar esta Esta ¿Estás dando dos iguales? Shhh, calla Yo vas a entender todo en su momento Y esta Ok ¿La aceptó? Sí Toma Ahora, mira, no, para, para, para Ah, me las tengo que equipar ¿No? Sopla, no, no, sopla, sopla Espera, pero me las tengo que equipar o no Sí, equipara Ahora ya harás todo lo que tienes Eh, oh, tengo, pero porque tengo esto lleno Sí, pero lo vas a llenar en un toque ¿Cómo que en un toque? No, es verdad No, miren esto Para, para Se impla super rápido el globo Faltó otra cosa, no, no, para, para, para ¿Qué faltó? Te tenía que dar otra, lo siento ¿Qué? Hacerte el tradeo Ok ¿Qué me vas a dar? Te tengo que dar el otro halcón Que es mucho mejor incluso ¿En serio? Sí, tomalo Ok ¿Acepto? Acepto Ponte el otro halcón Ah, me olvidé, claro Ok, me pongo Me pongo este Y ahora, ahora sopla Espera, a ver ¿Qué onda? En dos sopladas O sea, ya lo puse ¿Entendés? Es re loco Pero ¿Sabés qué voy a hacer? Ponerme uno mejor ¿De qué? De estos globos Sí A ver, ¿Cuál me puedo? Este lo tengo, ¿no? Sí Y sale ¿Y el próximo cuánto sale? Tres millones Me lo puedo comprar Y este, no, bueno, este no Vamos a comprar este ¿Y sabés cuál va a ser tu otro regalo? ¿Cuál? Llevarme al sol Mira, pará, pará Este es el globo más fuerte de todos ¿Es el globo de globos? Es el globo de globos El globo de los globos ¡El globo de globos! Y ahora me voy a comprar el lima fuerte Es que tengo 900 millones Ok, tu regalo va a ser llevarme al sol ¿Te parece? ¿Cómo te llevas al sol? Sí ¿Y cómo te llevas al sol? Y quieres llegar al sol Bueno, entonces, ¿puedes saltar? Pero, oye, váme Pero, ¿cómo te llevo? No sé Pero, Nina, no me pidas imposibles ¿Cómo que imposibles? ¿Por qué imposibles? No me quieres llegar al sol Pero, ¿cómo te llevo? ¿Tienes que ir saltando? ¿En qué nivel estás? Ni idea Estoy saltando por unas pelotitas ¿Pasas puertas? ¿Eh? Ya estoy acá, ¿no? ¿Dónde? Bueno, sí Ahora ya estás como No, Dani Me voy robando gemas en el camino Que no sé ni para qué sirven ni nada Las gemas sirven para comprar pets Ah, ¿viste? No tiene sentido Me estoy cayendo, maldita sea Ahí está Yo quiero comprar pets Pero son súper caras Hay pets que valen 2 millones de gemas ¿Qué? A ver, creo que nos estamos pasando un poquito Cuando hablamos de 2 millones de gemas Pero bueno A ver, yo tengo 5 mil ¿Cuál es el dinero? Uy, solo 5 millones Qué pobre ¿Solo 5 millones? Ojalá tenerlos en la vida real Yo tengo ahora mismo 391 391 millones Y me acabo de gastar 600 Sí En serio Sí Ok, yo acá con una pobre Saltando Soy mucho millonario ¿Qué quieres que te diga? A ver No sé ni dónde estoy yendo Dani Esbeli ¿Por qué no estás acá conmigo? Ahora voy contigo ¿En qué nivel estás? No sé yo No lo sabes Subiendo e intentando llegar al 3 Ah, pues yo ya estoy esperando en el 3 Ah, sí Sí, el 3 es un nivel de candy ¿En serio? Sí Hola Uy, es verdad Y helados Hola Y un montón de cosas Hola Vení, vamos conmigo Tenemos que llegar al sol Ah, sí Que llegar al sol ¿A cuántos niveles está el sol de distancia? Creo que está en el nivel 7 ¿En serio? No es tanto, eh Estoy en el 3 Bueno, Avelin Te faltan 4 Daniel, estoy en el 3 Y cuesta subir estas nubecitas ¿Sabías? ¿Cómo que cuesta? Y sí cuesta Me cuesta Me gustó igual tu regalo de cumpleaños Ah, sí Me quedé trabada En serio Dani Me quedé trabada Avelin Mírame No puedo salir de una nube Me quedé trabada en una nube Te vas a tener que matar Me quedé trabada en una nube A ver No puede ser ¿Qué? ¿Qué? Puchín se acaba de tirar un gas ¿En serio? ¡No! ¡Qué peste Puchín! No sé Para mí ya los invento Darío Ya tiró Esperá Estoy en este, ¿no? Sí, en este De... Ya tiró un gas En mi pantalón Daniel Esbelina Ok, vamos de nuevo Después de mi trágica muerte Te espero en el nivel 4 ¡Ay, me caí! ¿En serio? Sí, me caí otra vez al... Yo de verdad no te puedo hacer nada más Soy el... ¿Cómo que no? Te regalé... No podés teletransportarme con vos Te regalé un montón de cosas ¿Ah, no? No ¿Por qué no? ¿No? Encima acaba de venir Umi, creo Estamos teniendo una... Una cosa de... ¿Las mascotas de verdad? Ah, no, es Puchín jugando con la puerta Vense, las mascotas de verdad Se están poniendo celosas Porque ahora tengo nuevas mascotas en Roblox Ah, sí Ah, sí ¿Quieres que te acompañe contigo en San Carlos? Me caí, me caí Me caí ¡Daniel! ¡Evelina! Está muy lejos, Daniel Creo que nunca voy a hacer razón Voy a ir contigo Para, para, para Y que me regale un muestro cumplido ¿Al qué? Que me regale un muestro cumplido Mira, te voy a ir contigo Maldita sea Maldita sea que no llego ¿Estás por aquí? Estoy saltando Me ves saltar ¿Dónde? ¿Cae? No ¿En serio? No, no te veo No sé dónde estás, entonces ¿En una nube? Ay, yo sí te veo ¿En serio? Salta un poco más ¿Dónde estás? Sí, te estoy viendo Estoy aquí arriba ¡No! ¡Evelina, atrás no te caes! ¡Evelina, eres malísima! Se ha caído todos los niveles ¡Evelina, eres malísima! Daniel Voy a caerlo contigo Me caí Daniel, ayuda Aquí estás, ¿ves? Hola Hola, Dani Claro, pero vos saltás Y pegás unos saltos terribles, ¿no? ¿Me ves? Sí ¿Sabés que tienes doble salto? Sí Ah Lo sé Lo que pasa es que a veces No me funciona igual Me muero igual Si lo inflo más ¿Voy más lejos? No ¿En serio? No, a ver si te compras otro ¡Ay! Es que a veces me equivoco Y toco doble salto junto ¿Entendés? ¡Que se cae! ¡Ay! ¡Que se cae! Daniel ¿Qué? No me gusta esto, ¿eh? Está haciendo muy malo esto Evelyn, es que tú no miras para dónde salta Sí, pero calculo No sé calcular, Daniel No sé calcular A ver, voy a ver dónde estás Te vi pasar por el lado mío recién Sí, te dejaste aquí ¡Hola, Dani! Mirame, ahí voy ¿Ah, sí? Yo te digo si te falta mucho Me falta, ¿verdad? No, ahí la veo, ahí lo veo, ahí lo veo Veo la luz ¿Ves la luz? Veo la luz Te va a caer No, mirá, llegué bien hasta ahora Mirá, tomá, llegué al nivel 4 ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Sí, pero ¿qué es esto? Esto ahora es en la estratosfera ¿En serio? Si no ven la tierra Sí Bueno, a ver, podría ser la tierra como un mar solo de burbujas Pero esto se supone que es la tierra Ah, me gusta Hola Acá saltando en la estratosfera Ah, sigue saltando Y sí, te dije que quiero llegar al sol, aunque no creo llegar Ah, ¿sí? Sí, me estoy pasando Si llegas al cintinivel, te regalo la mejor fecha del mundo ¿En serio? Bueno, pero me caí De hecho, me caí mucho De hecho, estoy cayendo Sí Ayuda Me estoy cayendo Voy a llegar hasta el nivel 1 ¿En serio? Sí De hecho, sí Mira, 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 mira Qué fracaso que soy No es un fracaso ¿Cómo decírtelo? Bien No es lo tuyo la coordinación No, claramente no Es como No llegué al nivel que seguía Pero quiero ver si me... Bueno, te voy a regalar una pet especial Pero quiero ver si puedo llegar a comprarme otra cosita No querés mi pet especial Sí, pero hablaba de Globo Ah A ver si llego ¿Cuál tengo ahora? Este es el que tengo, creo Salen 9 millones ¿Cuánto? No, mentira No es el mejor el que tenés vos El mejor Se compra por Robux Sí, pero bueno Pero digo el mejor de los pobres Bueno, pero no Evelina Lo que quieras quitar mérito Bueno, está bien Venía acá abajo conmigo Te amo muchito ¿Cómo? Te amo muchito No sé, ya no sé ¿Dónde estás? Se ha tirado un gas En el medio del video ahí Bueno, Dani Gracias por tu regalo de cumpleaños Estos globos eran para preparar la fiesta Pero no llega el sol Así que no hay fiesta Porque mi fiesta era en el sol Y ahora estoy triste Así que ¿Qué? Estás triste Estoy triste Así que bueno chicos Hasta acá vamos a llegar por hoy Espero que les haya gustado mucho el video Si les gustó no olviden Dejar muchos likes Comentar, suscribirse Compartirlo con amigos Recuerden que también tienen el canal de Dani En la descripción Así que pasen y suscríbanse a su canal Yo quiero esta gema Ah, me fui a la estratosfera por una gema nada más Así que recuerden eso Suscribirse Dejar muchos likes Y ahora sí les digo que será Hasta la próxima Chau 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 Chau